¡Gracias! 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 Así que recuora jackus ¡Gracias! ENN Тыodeo Yo como como se desvazorada, me he llegado a este chico y me he dado. ¡Oh, Dios mío! ¡No me he dado! ¿A qué? ¿A qué? En una película, en ese momento, los mejores películas, un pésaj con un pésaj, un pésaj con un pésaj con un pésaj con un pésaj. Mi papá me lo rechaba. ¿Qué? 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 Bueno, 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 La verdad, la sede de la primera vez, no era de la primera vez. Entonces, todo lo que se metía en tiempo, y el argentino, obviamente, se volvía en Argentina. Pero a usted tiene 19 años, entonces, es un tiempo de ser más de la vida. Sí. Es un tiempo de ser más difícil. Pero, por lo que sea, no pudieron viajar por él. Yo no pudiera viajar, pero él me dijo. Y me dijo. Dónde está, que no es un tiempo de ser más de la vida y para Argentina. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Это прекрасная идея. Вот. Все прямо все кстати, да? Да. Папа у меня очень творческая личность, несмотря на то, что он директор спортивной школы самбо, он судья международной категории экстракласса, он факел вот когда была Олимпиада и ему поручили нести факел. Да. Él es un gran ciudadano de Barnaula, todos los conocen. Él es muy brillante. Cuando se quedó en la vida, estuvieron en la vida, estuvieron en la vida, estuvieron todos los pueblos. ¿Es una foto en la foto? Es una foto en la foto. Es una foto en la vida, en la vida en la vida. En la vida, en la vida, en la vida, en la vida. Quiero decirle a nuestros amigos, que nuestra invitada, Violetta Metellica, ella, ya que vive aquí, en Argentina, en la cultura argentina. Quiero decirle a esta tema, las fotografías que ya se caracterizan. Pero, cuando escuchas Violetta, simplemente miras. Aquí hay una foto en la vida. Aquí hay una foto en la vida. En la vida, en la vida, en la vida, en la vida. Cuando me hubiera 19, cuando me hubiera 21 años, me hubiera una madre, luego me hubiera una mujer. Y, en la vida, me hubiera increíble, porque me hubiera increíble con gente. Y, en la vida, me hubiera increíble con gente. Y, en la vida, me hubiera muchos amigos. Y, en la vida. 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 Y en la vida. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es dos grandes sustancias, dos diferentes culturas, dos diferentes energías. Argentinense, ¿por qué? Que son muy jóvenes. Es una nueva ciudad. Y como como 18-19, 25-25. ¿Por qué? Existe todo en el sentido. Yo digo que ya se han llegado con los padres de la edad. Pero en el mundo de la edad. Pero el acto que les brilla, lo que les brilla, lo que les brilla. Y da todo el miedo. que no hay ninguna diferencia. Unido de acuerdo con la diferencia de la país, porque yo digo, que es una cosa más difícil, que es una cosa más difícil. Es decir, que en la educación, aquí hay un universitario, como en la edad de los 30 años, en la edad de los 70 años, en el año 70 años. Quedas estudiar en la escritura, te vas a estudiar en la escritura. Es un parrgaje. Yo siempre le voy a poner en el ejemplo, cuando hablamos, que los argentinos llegan a Europa, en la historia de la historia de la historia de la historia y entra en la grabación y dijo que yo te escucho, cuando tú me dices que somos дети. Yo me sentí al periód donde tú me dices. Porque, en verdad, es un niño gordo. Y ya pensé que es un niño fuerte, que hay que tener comprobado. Pero digo que no, de esta manera no hubiera. No te digo que sea siendo una de las cosas que no hay. Pero cuando tú entras tu los vibras, o se deslizas por eso. O que tú entrascamos ellos de ese adulto, y lo entras que Era bueno esto, que el chico, de esto, que es un hombre que 50 50 лет, считается, здесь молодой человек. Esto es algo más fuerte. No es la energía. Esa energía. Es 20 o 50. Es energía. Es un poco más fuerte. Es un poco de abogado en el tiempo. Y por eso me está muy confortable en esta странa. Porque dentro de esta странa me está muy confortable. Porque yo aprendo a niños pequeños. Y por eso eso no permite crecer. Y Argentina me ha dado cuenta, que yo voy a la calle y voy a la calle. Y todos se me están здоровando. Como en la calle. Y todos se están здоровando. Y yo le digo a mi padre, ¿qué es eso? Y ella me dice, que es solo con tu saludos. Porque tú eres tan открыtas, que todo el mundo te está открывando. No, 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 no. Yo me digo que en Rusia, en Ucrania, en Europa. Y tú tan simplemente no llabas. Porque tu deberías ser un poco para llabar. Y aquí simplemente llabas. Y lo interesante, es que tú te ves experimentos. Y tú ves y tú, con un cuidado muy bueno, un cuidado de un cuerpo, y tú empiezas a llabar. Y tú te empiezas a llabar. y tú te empiezas a jugar. Y tú te empiezas a la gente, y tú te empiezas a llabar. Y tú te empiezas. Y tú te empiezas a hacer es menos de diez, te empiezas a las. Y tú te empiezas a jugar. Y tú te empiezas a la gran parte. Y tú. Esto pues me dejó. ¿De la página de Malabia 244? Todo eso lo que hablamos en ruso Un montón, voy a tratar de resumir Un poquito el próximo bloque Pero ahora para no olvidarme De 9 a 20 horas, de lunes a sábado Mirota Mitielitsa Que es una exponente De pintura rusa Y ella es miembro Del Consejo de Pintores en Rusia Y acá encontró su lugar Y trabaja Bueno, con quien le voy a contar en otro bloque Pero ella hoy expone Sus obras Dice, es chiquita Dice ella, bueno, pero Realmente nosotros sabemos Lo que exponer acá en Argentina Y poder hacerlo, me parece Que es un mérito muy grande La calle Malabia 244 De 9 a 20 horas, de lunes a sábado Y bueno, vamos al corte Y después al volver Le cuento un poquito Cómo ella llegó a ser Miembro de Pintores Argentinos Yo creo que en el próximo bloque Ya tenemos este tema Y luego me dirán Como poeta Bueno, pero tenemos que Bueno, está bien Esto es muy muy importante Sí, pero tenemos que decir entonces Porque ella Cómo entró a trabajar Para Pugliese Y cómo es responsable De muchas obras Que en Argentina Hoy en Buenos Aires Se ven En Formosa En Mar del Plata En Pinamar O sea, hay obras Que realmente Ni sabemos Jujuy Jujuy Se hizo Virgen De Lujante En Mi Manos Porque tenía Moldo ¿Sabes? No, no sé O sea, es O sea Obras que nosotros Ni sabemos De que tocaron La mano De Violeta Mitilica Que es una representante También de Pintores Argentinos Ostovaytis s'nami Bucuale Черés 2 minutos Me vernúmse Y u nas búet Occhín Interesny Búlok Ocín Pregatóvtis Сегодня болен я душой Так выпьем же, друзья, со мной Заходите к нам на огонек Пела скрипка ласково И так нежно В этот вечер Я так одинок Я так промок Налей, сынок Заходите к нам на огонек Пела скрипка ласково И так нежно В этот вечер Я так одинок Я так промок Налей, сынок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok